Yo diría que quien no quiera ir a los toros, que no vaya, pero que se dejen de tocarnos los cojones, que hay cosas más importantes, pero que no hablen de ecología ni de amor a los animales, porque no conozco a nadie... Vamos a ver, señor Blanco, un segundo. Yo le pediría, igual que pido a los diputados y diputadas de esta Cámara que guarden silencio y que se mantenga un mínimo de decoro, que en su intervención también se cumpla y que lo haga. ¿Se lo pido en base a la aplicación del reglamento? Prosiga. Se lo agradezco, pero yo soy enormemente de Codoroso y estas declaraciones no son mías, son de Joaquín Sabina. No son mías estas declaraciones, presidente, se ha precipitado ahora.